Con una serie de conferencias realizadas en las instalaciones del Palacio de Justicia, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Lorena Lama Zarroyo, titular de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, compartió que en lo que va del año, en conjunto con el Sistema DIF Estatal y el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres, se han atendido un aproximado de 2.900 atenciones al público de carácter jurídico, psicológico y social. Atenciones en base a atención jurídica, psicológica, de trabajo social. Y bueno, de estos casos hay mujeres que se albergan dentro del centro precisamente para salvaguardarlas, para que ellas no corran algún riesgo mayor. Estas mujeres son albergadas con sus hijos y a su vez, bueno, se da toda una atención integral. Se les da, como le comento, la atención jurídica, psicológica, de trabajo social. Pues toda la atención integral que ellas necesitan para que traten de resolver este problema. Ya que, como nosotros lo comentamos, lamentablemente la violencia va en aumento. Inicia con jalones, pellizcos, cachetadas, pero cada vez va en aumento y incluso se corre el riesgo de que en un momento dado la mujer pueda ser víctima, incluso pues ya sea de lesiones graves o que les deje alguna discapacidad. En la conferencia denominada Vínculo Violento de la Pareja, el doctor Álvaro Elías Ibarguengoitea compartió que por lo general las mujeres no distinguen ni denuncian actos de violencia por parte de su compañero debido a que su papel es el de proveer y pensando que probablemente no podrían salir adelante ellas solas. Ibarguengoitea recomendó a los asistentes estar al pendiente de los llamados de alerta estipulados en el violentómetro, que engloba desde bromas hirientes, celos, caricias agresivas, aislamiento, hasta el homicidio como última instancia. Pero ya que me de la posibilidad de ofender cosas como esta que tiene el propósito de enseñar a los jovencitas, ¿qué posibilidad tiene la relación de la realidad que están estableciendo? De ser violentadas. Y algunos años después de casarse, de vivir con su pareja, en memoria, no en el momento, en los respuestos en memoria, me da cuenta que todo esto ya estaba ahí, en una manifestación bien oscura. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Carla Padilla.